continuamos con las charquitas del jurutungo y el real honor mi gente miren esta que hermosita también esta es otra familiar pequeñita esta está después del puentecito como les dije en el otro vídeo en la parte anterior del vídeo el puentecito ya está el puente miren está aquí está un poquito más profundidad tiene como de cuatro a cinco pies y ahí hay otra más ante esa piedra pero tranquila que pueden venir también cocinar la naturaleza todo bien bonito mi gente anoté en todo este boker league que todo esto es en el real anón mi gente en realidad donde camino a jurutungo es el mismo río para allá arriba así que sigan viendo el vídeo me falta una posita que les voy a enseñar ya mismo así que sigan viendo el vídeo que lo van a ver ahora gracias continúen viendo el vídeo